Si quieres, diga lo que quieras, escribir, solo diga lo tanto, Vick. Vick, cristal, mucho de cara, Vick, metal, puertas de negación. Luego, Vick, pintabilidad, Vick, resalta lo importante. Vick, vick, trato sentir. Escribir, como quieras, diga lo que quieras, escribir, solo diga lo tanto, Vick. Atención Argentina, textura Colón.